Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores punto com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Estamos en la recta final de cara a la primaria presidencial y los próximos días serán de gran tensión. De gran tensión porque cada candidato trata no solo de explicar su propuesta para reconstruir a Venezuela, sino también porque busca aprovechar las debilidades de sus oponentes. Pero sobre todo serán días de gran tensión porque el régimen, junto a sus aliados en la oposición, están buscando cualquier resquicio para implosionar la primaria. De ahí, no solo la importancia de que los aspirantes sigan por la senda del respeto y las propuestas, sino que también es vital seguir adelante con la organización del proceso, sin pisar ninguna de las trampas que el chavismo y sus secuaces van a seguir colocando en el camino. Lo que está en juego nos obliga a actuar con inteligencia a fin de impedir que el oficialismo y los traidores logren sus objetivos. y eso pasa por denunciar las acciones de quienes disfrazados de opositores se han entregado al régimen a cambio de dinero y algunas migajas de poder. Venezuela juzgará positivamente a los vencedores, pero también lo hará con mucha dureza a quienes han entregado el presente y el futuro de la nación. Hoy converso con Jesús Seguía, encuestador y presidente de la empresa Datincor. Ya regresamos. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace diez años, nuestra filosofía en verdades y rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos verdades y rumores. Diez años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Jesús Seguías, encuestador y presidente de la empresa Datincor. Jesús, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Un gran placer, Darwin, estar con ustedes. Jesús, entramos en la recta final de cara a las primarias del veintidós de octubre. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que te dicen los estudios, el análisis que has hecho en cuanto a la postulación de los candidatos? ¿Cuál te tienen la mayor oportunidad? En primer lugar, debo decir que en las encuestas, María Corina Machado está en el primer lugar, hasta hace un tiempo atrás, no sé cómo estará últimamente porque no hemos hecho recientes estudios, estaba Benjamín Rauceo, y luego hay un escenario donde estaban Manuel Rosales y Enrique Capriles. Manuel Rosales renuncia, apoya a Capriles, y obviamente supongo que Capriles habrá recuperado su, digamos, su puntuación, y eso hace pues que el escenario quede como reducido a esos factores según las encuestas. Pero hay algo importante que destacar, en unas elecciones primarias, donde los niveles de participación generalmente están, digamos, reducidos a las personas más comprometidas con esa causa, y encima de eso, estas elecciones primarias opositoras, que no se van a hacer con los recursos del Estado a través del CNE, sino con recursos propios, lo cual limitó muchísimo la, la, digamos, la, el número de centros de votación y de mesas de votación. Eso puede generar un obstáculo para que mucha gente vaya a votar. Y, finalmente, en una elección primaria, el factor más importante no es el que revelan las encuestas, sino el que, el que tenga mayor capacidad de movilización. Esto es importante. Pongo un ejemplo. En las elecciones dominicanas, en las primarias del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que gobernaba el, en el periodo anterior, iba Margarita Sedeño, que era vicepresidenta, la ex de Leónel Fernández, iba a ver Martínez, que es el candidato, es el alcalde de Santiago, que es la segunda ciudad de Dominicana, como decirle, Maracaibo. Ok. Y, eh, Margarita llevaba como quince puntos de ventaja a Abel Martínez en las encuestas. Resultado final. Abel Martínez ganó con el sesenta y cinco por ciento de los votos y Margarita quedó el tercero. ¿Qué hubo trampa? No hubo nada, ninguna denuncia de que hubiese irregularidades ni nada. Simplemente, Abel llevó su gente a votar. Si su porcentaje lo llevó a votar, Margarita Sedeño, su porcentaje en las encuestas, no lo llevó a votar. Entonces, con esto quiero decir que de pronto en esas primarias puede ocurrir cualquier cosa. Ahora bien, es importante señalar que María Corina Machado tiene un gran ascendiente, es un sector de la población que nunca necesitó que se le movilizara. Simplemente, la gente y sobre todo clase media, se moviliza por su cuenta, por un tema de conciencia. Lo vimos en las grandes manifestaciones. Esas grandes marchas, nunca vimos un solo autobús movilizando gente para esas marchas. La gente iba voluntariamente. Que eso permanezca igual ahora, no lo sé, no lo sabemos. Ahora, es importante también señalar que estas elecciones primarias son un poco atípicas. ¿Por qué? Porque se convocan unas elecciones primarias, pero hasta ahora nadie sabe cuál es el objetivo. Aparentemente es escoger un candidato presidencial de la oposición. Que los unifique a todos. Pero estamos hablando de un candidato presidencial, es decir, alguien que pueda ser candidato presidencial. Y hay tres personas que no podrán ser candidatos presidenciales porque tienen prohibición de ser candidatos presidenciales. Y uno de ellos es la persona que está en el primer lugar de las encuestas. Han dicho que van a llegar hasta el final. Y ese hasta el final es el enigma más grande del presente. Porque nadie sabe qué significa hasta el final. El enigma del 2014 fue la salida. El enigma de del año 2016 fue la inhabilitación del presidente maduro por la vía parlamentaria. El enigma de julio-agosto del 2016 fueron el referéndum revocatorio. El enigma de la rebelión de los libertadores del 2017 este fue ese una rebelión que convocaron con más de doscientos muertos. El enigma del 2019 fue la el cese de la usurpación. El enigma del 2023 24 será el hasta el final. Ahora Jesús una cosa dependiendo del resultado de la primaria tú no crees que pueda reconfigurarse el conflicto venezolano y eso obligue al régimen a sentarse a acordar y dentro de ese acuerdo puede estar la habilitación política del que esté del que sea el candidato. Yo no sé Darwin tú has tú has conocido alguna vez en la experiencia política mundial en la historia del poder alguien que detente el poder que tenga control de sus poderes de coacción y que le entregue el poder voluntariamente a quien amenazó con cortarle la cabeza. No, no lo conozco pero también hay que reconocer que el discurso de María Corina ha variado en ese sentido y también que el gobierno está bajo una intensa presión. ¿Tú no crees que si el gobierno con algún tipo de condiciones pudiera llegue a ese acuerdo? El gobierno no confía en muchos actores de la oposición. Es un tema de confianza. El día que escuchemos a la candidata María Corina Machado decir que hay que sentarse a dialogar con el gobierno que el CNE es una institución cuestionable pero que podemos ir a elecciones con el CNE que el gobierno de Nicolás Maduro y se hable del presidente Nicolás Maduro y no del tirano Nicolás Maduro del dictador Nicolás Maduro etcétera etcétera El día que ella haga eso y algunos otros como ella todavía quedará en el gobierno la duda de si ellos serán confiables o no. Mira qué pasó durante el 2019. En 2019 se convocó una rebelión militar en el 30 de abril del 2019 y otra rebelión anteriormente tres, cuatro meses antes, el 27 de febrero en en allá en en Cúcuta, en Táchira y se invitaron a los militares a reaccionar. Algunos respondieron ¿Y qué pasó con esos militares? Los dejaron abandonados. Deambulaban por las calles colombianas pasando hambre. Eso es verdad. Nadie les hizo Nadie les prestó atención. Se sintieron utilizados. De manera que a una buena parte del liderazgo opositor se le tiene una desconfianza descomunal porque no son no son personas de palabra. Por tanto, el desenlace en Venezuela como lo hemos dicho mil veces tiene que ser en primer lugar un desenlace consensuado con el gobierno. El todo o nada no existe. Llevamos un cuarto de siglo planteando el todo o nada. ¿Cuál es la parte que aún no entienden? Por un lado hablan de dictadura de narcotiranía y hablan de cuarenta mil cosas. Se supone entonces que esos tipos de gobierno no convocan jamás a una elección. Y si te están convocando a una elección donde te permiten participar algunos opositores moderados que el gobierno estaría dispuesto a aceptar oye arráncale el brazo y no le busques la quinta pata al gato. Ese es el tema de fondo porque el gobierno convoca elecciones porque le da la gana o porque hay factores internos del chavismo que mira Chávez acostumbró a los chavistas a hacer elecciones en un cuarto de siglo todas las elecciones previstas en la constitución en Venezuela se convocaron y participaron los opositores y cuando fueron unidos y con candidatos únicos arrasaron en las elecciones como la del 2015 con ese CNE o peor que el CNE que tenemos hoy día porque se han creado además muchos mitos tenemos una oposición demasiado una oposición demasiado exquisita que cuando inventa cuarenta mil cosas lo que están es demostrando que no quieren ir a ningún proceso que sigue montado una ruta insurreccional de bocones de fanfarronería ¿por qué no quieren con qué? entonces ¿cuándo se van a dar cuenta que el sistema de votación en Venezuela no es sistema electoral que está muy pervertido el hecho que el gobierno controle el CNE como lo controla no es nada elogiable pero hay una brecha hay una rentija que es formidable y es que los votos que se emiten son votos que se cuentan hasta ahora en 24 años haciendo elecciones nunca nadie ha demostrado que los votos que se emiten no han sido votos que se cuentan nunca lo han demostrado porque el venezolano vota dos veces por las maquinitas y manualmente y ambos tienen que cotejarse o sea es perfecto perfecto lo único es que tienes que tener testigos y defensores de las mesas porque la trampa está donde tú no estás exacto Jesús tenemos que hacer una pausa te dejo un interrogante si la oposición o la mayor parte de la oposición no es confiable para el régimen cómo alcanzar ese acuerdo esa salida consensuada si el gobierno no confía en la oposición y tampoco hay intermediarios fuertes en este momento a nivel nacional hagamos una pausa ya regresamos estimados suscriptores de verdades y rumores punto com si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo solo siga las siguientes instrucciones ingrese a la play store de google y busque la aplicación intra luego pulse el botón para instalar una vez instalada pulse el botón abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación una vez intra esté activa usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores jesú te dejaba un interrogante antes de ir a la pausa si la oposición o la mayor parte de la oposición no es confiable para el chavismo como alcanzar esa salida consensuada que permita que el país retome el rumbo de la recuperación mira muy fácil yo pienso que quien analice fríamente el caso venezolano tiene que entender que estamos ante un juego duro que no es nada nuevo para mí es impresionante como todavía algunos dirigentes de oposición se asombran cuando el gobierno hace algo claro por Dios que esperabas el diputado cabello ha dicho una y mil veces no soy yo el que lo está acusando de nada no 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 él ha dicho que nunca le van a entregar ni por las buenas ni por las malas al gobierno de los poesinos él y tienen poderes para garantizar eso y tú no tienes poderes para impedirlo o sea estás ante un juego duro difícil para ti y donde no puedes desaprovechar ni la más mínima rendida y tienes que responder con inteligencia política con decisiones estratégicas acertadas los chilenos no se pusieron con exquisites cuando tuvieron que buscar un candidato que pudiera lograr que pudiese lograr cobrarle el poder a Pinochet claro tú crees que a ellos se les ocurrió convocar elecciones primarias para eso por Dios tenían un reto pragmático que consistía en escoger aquel candidato que le cayera mejor a Pinochet pero que fuese opositor una persona seria y que garantizara una transición una transición que tenía que implicar muchas concesiones Pinochet siguió siendo el ministro de la defensa hasta que se murió ¿cuántos dirigentes opositores estarían dispuestos a dar al general Vladimir Padrino como ministro de la defensa por unos cuantos años? creo que muy poco y si tú no das respuesta a eso te estás alejando del objetivo claro entonces lo que estás es fanfarroneando por eso digo yo no termino de entender aquí no se trata de buscar el candidato que más me guste el que hable más duro el que condene más al gobierno el que prometa venganza porque así pasaremos cien años los cubanos ya llevan setenta ahora claro ahora Jesús si el candidato electo en la primaria en el caso de que finalmente haya primaria ok y el gobierno no las logra implosionar es electo y está inhabilitado ¿qué debería hacer la oposición? ¿cómo escoger un candidato que sea potable para el régimen y el que quede electo no necesariamente será el candidato de los demás opositores porque además la que está encabezando las encuestas ha dicho que no quiere nada no quiere saber nada de los traidores y quiénes son los traidores los que han dicho que hay que entenderse con el gobierno que la ruta electoral es la única que queda que hay que buscar un gobierno de transición que en todo nada no existe que te estás comiendo un elefante y que tienes que comértelo en rodajas todos esos son acusados de traidores ¿por qué? porque quieren dialogar con un gobierno al cual no han podido derrotar durante un cuarto de siglo ese escenario por supuesto no va a ayudar en absoluto porque cuando tú tengas un candidato excluyente impide obviamente la unidad y si no vas unido va a pasar lo que pasó en el 2021 en el 2018 en el 2020 que por andar divididos fragmentados estimulando la abstención el gobierno gana limpiamente ese es el tema de fondo vamos a seguir alimentando la desesperanza y yo no no estoy dando opinión ni emitiendo juicios de valor acerca de las características y de la personalidad de los candidatos no yo lo respeto a todos todos son venezolanos que a mí me merecen el respeto el tema es que no son los más indicados para lograr un desenlace que conduzca a una transición pacífica consensuada y que comience a generar resultados en un proceso de reconstrucción nacional por la vía de la confrontación nunca llegaremos a eso nunca la confrontación radical nos aleja totalmente de la solución de los problemas más importantes del país como es el tema económico por ejemplo el 82% de los venezolanos que se han ido se han ido por razones económicas buscando mejor calidad de vida no por razones políticas no basta un cambio de gobierno simplemente para que el país comience a rodar porque dependiendo cómo se dé ese cambio el país puede entrar en una espiral terrorífica inimaginable que impedirá que venezuela se reconstruya ahora jesús si ninguno de los que están aspirando es el candidato idóneo como tú afirmas quién es el candidato idóneo hay alguna persona algún líder en la oposición que no sea candidato en la actualidad que pueda reunir ese perfil que permita canalizar una transición en venezuela mediante un acuerdo un consenso con el gobierno ok te voy a decir cuál es el candidato idóneo el nombre se lo pondrás tú y todos los que nos están oyendo ok el candidato idóneo es aquel que tenga capacidad de ganar por tanto tiene que tener capacidad de unificar a los opositores en primer lugar y al resto del país en segundo lugar muchos chavistas quisieran un cambio y quieren un cambio esa es la primera condición la segunda condición que tenga capacidad de cobrar esa victoria es decir que el gobierno lo reconozca que el gobierno esté tranquilo en que le esté entregando el poder a alguien que no los va a perseguir que no los va a encarcelar que va a haber justicia transicional y que se va a entrar en un proceso de transición donde todos van a estar incluidos y en tercer lugar teniendo habiendo logrado estos dos primeros objetivos en tercer lugar que sea capaz de gobernar en Santa Paz para que el país pueda comenzar a reconstruirse porque solo en Santa Paz llegarán los inversionistas que necesita Venezuela para aportarle no menos de 50 mil millones de dólares que se requieren para la reconstrucción de todo de toda la infraestructura del país de todos los servicios de todas las empresas que están deterioradas incluyendo PDVSA etcétera 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 50 mil millones de dólares que no los tiene el gobierno ningún banco internacional ni ningún país le va a dar esa cantidad a los venezolanos solo los inversionistas privados nacionales y extranjeros y esos inversionistas solo llegarán a un país siempre y cuando exista total y absoluta paz interna cero confrontación en el caso particular de Venezuela por toda la experiencia que se tiene dos un nuevo marco jurídico que garantice las inversiones y tres un gobierno que haga respetar eso y eso solo se logra a través del consenso no de la confrontación ahora yo te devuelvo la pelota te pregunto como ciudadano y no como encuestador hay alguna persona que reúna el perfil si yo te pregunto un nombre cuál darías no voy a caer en la trama no 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 es que no tiene sentido yo me limito a dibujar el perfil hay varios candidatos a lo mejor en el país cuesta mucho que los factores de oposición entiendan que solo no van a ningún lado entiendan que requieren de una decisión pragmática que no es fácil que no pueden seguir haciendo demagogia prometiendo lo que no pueden cumplir engañando a los venezolanos con salidas que no van a ocurrir nunca burlándose a esos venezolanos que están en un estado emocional muy frágil son vulnerables por el sufrimiento que han tenido y entonces se les manipula fácilmente diciéndoles que vamos hasta el final y va a haber venganza y vamos a encarcelar a los culpables de tu sufrimiento eso le suena bien a todo venezolano que ha sufrido que ha perdido familiares en hospitales que no funcionan eso 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 es lo que están haciendo y yo creo que llegó la hora ya de bajarse del ring por Dios ahora lo voy a decir de manera coloquial lo único que queda lo primero que hay que hacer es bájense del ring carajo ya está bueno de tantos sufrimientos ya está bueno de tantos errores ya está bueno de eso Jesús una pregunta final tú crees que en la oposición exista la madurez las indéreses para poder aceptar este escenario seleccionar un candidato y que verdaderamente vaya unido incluyendo los que son supuestamente opositores puros y aquellos que son señalados de traidores qué te puedo decir no lo veo fácil veo a los opositores ensimismados en sus asuntos personales en su vanidad personal de querer ser candidato por ser candidato andan andan como enloquecidos andan como que están desvariando no saben dónde están parados un político tiene que saber dónde está parado claro tiene que diseñar estrategias coherentes tiene que mostrar poder para poder cumplir con todo lo que está prometiendo y no los tienes qué poderes puede contar en este momento todos aquellos que defienden esas posiciones radicales qué poderes pueden tener en este momento que no tuvo Juan Guaidó en el 2019 nómbrame aunque sea unos poderes que sean igualitos a lo que tenía Juan Guaidó o la capacidad de convocatoria que hubo en el 2014 en el 2017 existe eso en el Venezuela hoy día creo que no todavía no entienden que los marines no van a llegar a Venezuela no todavía hay algunos que están esperando todavía entonces cuál es la parte que no entienden en qué están pensando créeme que como venezolano me siento avergonzado por todo esto yo no sé qué explicación darle cada vez que yo me encuentro con un político europeo me encuentro con un político estadounidense y me hacen preguntas que yo no sé qué responderles me dice mira pero yo no me dice uno un representante me dice yo no entiendo esto de la dictadura no yo vengo diciendo que hay una dictadura porque eso es lo que me han dicho pero veo que todos todos los candidatos inclusive los que estaban hasta ayer dando golpes de estado andan en la calle haciendo campañas electorales recorriendo el país inaugurando casas de partido eligiendo autoridades en hoteles capitalinos abiertos a toda la prensa nacional e internacional o sea de qué me estás hablando yo no entiendo eso podrías explicarme yo no sé qué decir Jesús lamentablemente se nos agotó el tiempo te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación estamos a la orden y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista chau 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 Gracias.